¿Qué tal amigos que siguen esta cápsula deportiva? El día de hoy nos encontramos aquí en el Vaso de la Presa, en San Juan de los Lagos, en este clima nubladito. Y bueno, para mostrarles esta inauguración del torneo regional de béisbol de niños de 6 y 7 años, ya que hoy tienen su primer partido oficial contra Capilla de Guadalupe. ¡Acompáñenme! Cindy, platícanos, ¿cómo comienza este proyecto de iniciar un equipo de béisbol de niños de 7 y 8 años? Pues empezó porque tengo dos niños, yo uno de 7 y uno de 6, y ellos querían participar en una liga, y aquí en San Juan no hay liga de esa edad. Y ellos querían entrar, y yo empecé a investigar, y me dijeron que sí, sí, iba a empezar un torneo de esa edad, de 7 y 8. Y yo veía que mi papá en sus entrenamientos tenía muchos niños de 8 años por abajo y querían jugar, y les dije, pues vamos empezando a ver qué sale, a ver si terminamos este proyecto, y pues ahí vamos empezando a ver cómo nos va. ¿Cómo se forma el registro o agarrar a los niños que van a integrar este proyecto para este torneo regional de béisbol? Nosotros no nos fijamos así en algo especial, solamente agarramos los niños que van ahí y llegan al entrenamiento, les dijimos, ¿cuántos años tienen? tal y tal, y ya les quieren jugar, y los papás aceptaron, y pues fue el único. Dices que están entrenando, bueno, ¿qué se necesita para que vayan niños a entrenar o si ya fue de tiempo atrás o si todavía pueden ir yendo a entrenar estos niños? Sí, cualquier niño que quiera aprender o seguir aprendiendo del béisbol puede ir los sábados a las 12 del día en el campo de béisbol del Rosario, y se acepta cualquier niño que quiera practicar el béisbol. Platícanos, ¿cuál es el objetivo de que los niños estén en ese torneo y qué es lo que se aspira? Aspiramos a que ellos aprendan a convivir más con más niños y sepan, no sé, aprender el respeto hacia el contrincante, aprender a ganar, aprender a perder, y esperemos que ellos sean felices practicando lo que les gusta. Muy bien, por último, ¿qué mensaje puedes darles a todas las personas que ven esta transmisión? Y sobre todo, bueno, a muchos niños que les gusta el béisbol pero no saben a dónde acudir. Pues que si gustan, están las puertas abiertas ahí en el campo del Rosario y que sigan su sueño, que no dejen a un lado lo que ellos quieren. ¿Horarios? Los sábados a las 12 del día. Muy bien, pues muchas gracias Cindy y éxito en este proyecto. Gracias. Y bueno, nos encontramos con Kevin Pérez, ya que él es uno de los integrantes del cuerpo técnico. Platícanos, ¿qué edades son estos niños que van a jugar béis? Pues esta temporada es de 7 y 8 años, la cual son niños que muy apenas están empezando. Básicamente, pues nada más que nada para que vayan desarrollándose para un futuro. ¿En qué consiste tu trabajo como entrenador, Kevin? Pues mi trabajo consiste en más que nada decirles a los niños lo que tienen que hacer a la hora de que están parados en la base. Como por ejemplo, tengo otro compañero que está en carga de primera y yo soy de tercera base. Yo les grito cuando tienen que correr o hacer una otra jugada. A eso es a lo que me dedico yo. Muy bien, ¿qué tan difícil es el estar dándoles indicaciones a los niños si es muy entendible o no es muy entendible? Pues las indicaciones que les doy sí son muy entendibles porque la verdad no están muy difíciles las indicaciones. Solamente es de decirles que corran o que se queden donde están en la base solamente. Muy bien, ¿y tú qué piensas por último de este equipo de San Juan que está integrado con puros niños de 7 y 8 años? Pues yo pienso que ellos van a salir adelante porque cada juego le echan las ganas que tienen y pues yo cada rato que los veo entrenando se ve que van para un mejor futuro y para una buena, para un mejor, más que nada para un mejor, este, un mejor juego de pelota para ellos. Muy bien, Kevin, pues muchas gracias y éxito en este torneo. Gracias, igual. Y bueno, como ya lo escucharon en las entrevistas, si quieres integrarte en este deporte del béisbol, sábados a las 12 de la tarde en el campo del Rosario, no te lo puedes perder. Pero sobre todo, sigue practicando deporte. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!